Antes de comenzar con el video, no te olvides de Illidary Group, el sponsor oficial del canal con el que podrás cambiar tu World of War Classic por servicios de la tienda Battle.net. Es legal, rápido y confiable. Abajo en la descripción te dejo su contacto para que le pregunte lo que desees y accedas a todos estos servicios que Blizzard tiene para ti. Hay muchos jugadores que no están contentos con el desenvolvimiento de su clase, quizás porque les gusta tanquear con una clase, pero resulta que es la menos popular y nadie lo usa, nadie lo lleva. O de la misma forma les gusta sanar con un personaje, pero al final se dan cuenta que están abajo en la tabla. Y ni que te digo de los DPS, muchos jugadores orgullosos y super hardcore y técnicos que les gusta una clase en específico y ven que está abajo en la tabla de DPS, se ponen en modo enrage inquieto y se ponen a publicar post en el foro de Blizzard, dando mil argumentos y ninguno correcto por cierto, de por qué esa clase debería mejorar mucho y no debería estar al lado del tanque. Si te pones a pensar, algún DPS va a tener que estar arriba del tanque, ya que en una raid en un core, debajo de los DPS hay un tanque. Y eventualmente el DPS número 20 o número 19 va a tener que estar al lado del tanque, por lo que siempre va a tener que estar uno allí. Me parece ridículo que la gente ponga esto como un argumento, de que estás al lado del tanque, por lo tanto deberían mejorar, cambiar, modificar completamente esta clase para que no esté al lado del tanque, cuando eso no es malo ya que existen clases support dentro del Lich King. En este video vamos a ver cómo no solo un sujeto, sino una gran cantidad de jugadores apoyaron a este post que fue un escándalo en noviembre del 2022, donde uno de los mejores jugadores top 6 DPS de Paladín Retribución en Patchwork se quejó de una forma absolutamente irracional para que Blizzard modificara su clase y vaya escalando poco a poco cuando él mismo sabía que el Paladín Retribución escala mucho mejor y mucho más en Tier 10. Pero simplemente no se aguantó esto y en fase 1 ya estaba haciendo su post para que lo cambiaran en fase 2 e incluso pidiendo que el bonus de Tier 10 lo pasaran para fase 2 Ulduar o para fase 1 Naxxramas para que el Paladín pudiese subir el DPS a partir de este bonus, que para los que no saben tiene mucho que ver con la Tormenta Divina y cómo es que gracias a ello el DPS del Paladín se volvió en un promedio bastante bueno diría yo a partir de Ciudadela Corona y Hielo. Este usuario quería que este bonus se pasara rápidamente a la fase 1 o a la fase 2 porque simplemente no soportaba que su clase estuviese mal. Luego de una gran charla y gran debate que vamos a revisar rápidamente porque lo importante son estos dos posts tanto del Paladín como la respuesta de Blizzard y cómo es que esto sumado a muchas quejas de jugadores ardidos y caprichosos fue que llevó a Blizzard a finalmente mejorar un poco al Paladín con este grifo de la mano de expiación para aumentarle el DPS artificialmente porque había mucha gente que se estaba quejando. También hay otros argumentos absurdos como que el Paladín Retreat es una de las clases más queridas por todos los jugadores cuando ahorita vamos a ver que en cuestión de estadísticas sí puede que sea muy querido pero que hay clases que están mucho peor que son aún más queridas y no veo a nadie haciendo post hablando de por qué está tan bajo de necesitan subirlo tienen que ponerle este bonus de tier aquí o allá o tienen que modificar esta u otra cosa nada más estamos viendo a puros jugadores quejándose lo cual me da mucho asco pero tampoco quiero spoilearles demasiado así que vamos a ver este vídeo de cómo fue que manipularon a Blizzard para que ellos les hicieran caso y modificaran quizás no demasiado pero sí agregaran cosas para aumentar el DPS de una clase support que en fase 1, fase 2 está abajo, en fase 3 remonta y en fase 4 escala aún todavía más cuando hay clases que nunca escalan, que siempre se van a quedar abajo y que no tienen una clara utilidad para esas clases sí debería haber un ligero rework porque no sirven en ningún momento ni para PvP ni para PvE pero nada, lo vamos a ver en este vídeo vamos a hacer comparativas y estoy seguro que les va a gustar así que nada chicos, vamos con el vídeo, vamos con este post y vamos a hablar de cómo Blizzard fue manipulado por la comunidad para hacer lo que ellos querían básicamente que era buffear una clase solo porque a la gente le daba la gana que vamos a verlo estamos en el foro, en el post y como vemos dice noviembre 2022 el título se llama el paladín retribución merece una ligera mejora voy a comenzar diciendo que Blizzard ya ha declarado que observarán de cerca el equilibrio de clases algo que es bastante sensible sobre todo para los jugadores que desean que sus clases favoritas estén siempre topeando o sean de las mejores y que si una clase se convierte en chatarra van a estar abiertos a hacer cambios que en la actualidad ya lo han demostrado por supuesto pero la comunidad tiene que impulsarlo es decir, tiene que alzar la voz tiene que hacer este tipo de post para que Blizzard comience a hacer cosas esto puede que esté bien puede que esté mal cada uno puede tener su diferente opinión pero lo que sí es cierto es que finalmente Blizzard hace caso a lo que la gente diga y ahora se van a dar cuenta por qué aquí está el artículo y la cita para la fase 2 para Ulduar observaremos de cerca el equilibrio de clases y mi perspectiva es que deberíamos dejarlo estar a menos que una clase se elimine por completo y la comunidad diga esta clase es basura completa ya ni siquiera lo traemos y entonces yo creo que deberíamos echarle un vistazo muchos de los jugadores se quejan de este supuesto equilibrio de clases porque al parecer lo que se busca es que todos los NPCs funcionen quizás uno un poquito más quizás uno un poquito menos pero el punto es que todos tengan una oportunidad para los diferentes gustos de los jugadores de repente te gusta jugar con la mecánica de un cazador o de repente te gusta jugar con una mecánica de DOT o de repente te gusta jugar una mecánica donde tires un hachazo en la cara del jefe y veas un número grande que te motive, que te excite que sientas que estás pegando realmente hay múltiples gameplays que puedes tener con todas las clases y lo que se busca es un equilibrio como tal o al menos es lo que te pide la comunidad sin embargo esto se puede medio distorsionar y llegar a un punto en el que recién este equilibrio de clases llegue cuando una clase se elimine por completo y se considere una basura completa como fue en el caso del paladín en su momento o como es en el caso actualmente del cazador bestias o de muchas otras clases DPS que tampoco funcionan del todo bien hay muchas que claro no funcionan para PvE pero para PvP están en un muy buen momento mientras que hay otras que ni siquiera para PvE ni para PvP son requeridos, son necesitados véase el propio cazador maestro de las bestias o el sacerdote sagrado que son clases que están allí pero nadie las usa, nadie las juega y esto corresponde también a un mal equilibrio es lo que se trata de decir si tú conoces alguna de estas otras clases que no sirven para absolutamente nada déjalo abajo en los comentarios para ir discutiéndolo por supuesto dado que en LK el retribución se equilibró en torno a las bonificaciones del conjunto tier 10 esto ha hecho que la spec se neutralice bastante cuando se trate de ser un DPS que al menos valga la pena en una raid dentro de las dos primeras fases sabemos que en fase 1 y fase 2 el retribución ha estado sumamente mal el tipo que realiza el post dice que es un retribución que juega en Benediction y que siempre ha estado en el 99% superior de los jugadores de retribución hasta ahora o sea está teniendo un parce perfecto o casi perfecto como queramos verlo sin embargo menciona que la semana pasada fue el número 6 en el mundo para los paladinas retri en patchwork o sea fue de los mejores de los mejores y los únicos DPS equipados que logró vencer fue un brujo y un pícaro que murieron por amenaza si esto no describe lo mal que estaba el paladín en ese entonces nada más lo va a hacer y antes de que digas algo sí, sabía que el retri no sería fuerte en este momento pero todavía elegí jugarlo a pesar de ello esto no es un momento de jajaja estabas equivocado en que el retri tendría un buen momento aquí en fase 1 o en fase 2 sino que se trata del hecho de que dejarlo así es ridículo cuando originalmente los retribución eran mucho mejores en comparación a lo que estamos viendo ahora aquellos jugadores de antaño que han jugado LK en su momento pueden confirmarlo si el paladín en retribución estaba mejor o estaba prácticamente igual ustedes mismos pueden aclararlo en la caja de comentarios pero desde aquí vemos que este jugador afirma esto haciendo la comparativa entre Lich King Classic y uno de los servidores más populares que también tiene contenido progres como lo es Warmain vemos en esta imagen del ranking de DPS que tanto en fase 1 como en fase 2 el paladín también estaba abajo quizás no tan abajo como lo está en Lich King Classic donde sí estaba sumamente abajo pero vemos que tampoco sobresalía demasiado en la fase 3 toma un puesto que está muy acorde con lo que tenemos en la actualidad y para Ciudadela, Corona y Hielo todavía es incierto no estamos en esta fase ya se ha discutido dentro de la hermandad que no tiene sentido traer un paladín retribución a la incursión principal es decir, a la Rey del Core 1 se proyecta que nuestro DPS empeore aún más en Ulduar como efectivamente así fue en comparación con otras clases que remontaron e incluso mejoraron el paladín fue una clara decepción para fase 2 como miembro conocido de los paladines en el Discord soy consciente de que muchas otras hermandades están teniendo la misma conversación incluso entre hermandades que no tienen cores o sea, Core 1, Core 2, Core 3 sino en general es un gran error esperar a que una clase se elimina por completo de las raids antes de considerar los cambios aquí lo que te dice es de que antes de que el paladín poco a poco vaya escalando con los cambios tanto en fase 2, en fase 3 y así consecutivamente las guilds en serio se estaban tomando dejar de llevar al paladín retribución para siempre, para nunca jamás verlo el marco de tiempo en el que ocurriría un cambio muy bueno para los retribuciones en el caso de que esperen mucho tiempo va a hacer que este cambio en realidad fuese irrelevante ya que estaríamos acercándonos a ICC para ese entonces que ICC es como la parte final lo que te dice es que la clase ha sufrido bastante rechazo por el DPS que está haciendo tanto así que las hermandades ni siquiera lo considerarían incluso para cuando llegue a ICC tampoco lo considerarían porque ya sería mucho tiempo de estar inactivo y para eso preferirían otras clases que hagan un poco más de daño y que las puedan armar desde antes aparte de lo ya mencionado el Puff también se pregunta cuál es el sentido de jugar una clase que recién se pone en las pilas que recién se pone decente en la etapa final en fase 4 a un paso de que termine la expansión cuando para la inmensa mayoría Ulduar es el plato fuerte el plato principal y si en fase 2 el paladín está sumamente abajo de DPS y en fase 1 es más de lo mismo y en fase 3 medio que sube un poquito porque esperar justo hasta la etapa final para que se ponga bien y disfrutarlo no tendría sentido esperar que una clase recién se ponga bien en la etapa final y cuando llegues a la fase final pues ahí digamos brillarías pero ya las hermandades te habrían abandonado te habrían dejado de lado la retribución está un punto en el que será basura completa para la totalidad del contenido que parece ser el principal atractivo de la expansión Ulduar y efectivamente los que recordamos Ulduar en su momento sabemos que los paladines dejaron de existir al menos en su spec de DPS sabíamos que el retri en la 3.3 sería malo pero no es excusa para dejarlo en este estado cuando es una gran diferencia con respecto a cómo se desempeñó originalmente y aquí se refiere al lich king de antaño ¿es este un relanzamiento o simplemente un clon de un servidor privado? a partir de aquí se está pasando el usuario que nota que es un jugador de retri bastante incómodo pero claramente hemos visto que este lich king classic no tiene nada que ver con servidores ni con una copia de lo que fue antes sino que están metiendo nuevos cambios y eso es lo que le da frescura está enojado y está tirando un comentario de mala onda pasivo agresivo digámoslo así que puede considerarse también como una provocación no existe un universo en el que dejar una clase tan popular en un estado esencialmente roto hasta varias semanas después de ICC sea bueno para el juego esto es según su opinión yo también podría estar hablando de otras clases para volver a ser más específico al sacerdote sagrado que vino desde Vanilla y TBC donde en TBC el sacerdote sagrado era el mejor healer de todos con diferencia mucho mejor que el paladín mucho mejor que el disciplina mucho mejor que el druida y es más estaba medio peleando con el chamán restauración pero el holly siempre fue un poquito superior al chamán en TBC acaso nosotros vemos post hablando de por qué si el sacerdote holly era de los mejores super roto super bien querido aceptado por todos ahora pasa a ser algo completamente inútil que prácticamente nadie juega si bien el paladín no se jugaba tanto medio que veías uno que otro por ahí para que bufee sabemos que tienen muy buenos buffos que apoyan a la raid y que te pueden ayudar en muchísimos casos por supuesto pero el sacerdote holly ni siquiera lo vemos en casi ninguna composición muy poquitas composiciones quizás yo que sé un 5% de todos los cores que deben existir llevan algún sacerdote holly por qué no veo a nadie quejándose de ello el tipo a mi opinión es un fanboy que se está expresando claramente o sea está en todo su derecho de decir que una de las clases más queridas no puede tener muy bajo de pese que necesita mejorar de lo contrario blizzard sería como una copia de un servidor privado y bla 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 y estos son insultos pasivo agresivos gratuitos dénse cuenta el sacerdote sagrado es más popular y más querido que el paladín retri y me remonto por eso a las expansiones anteriores el paladín retri aún en tbc se solía llevar uno también no era el gran dps puede que sea querido puede que no pero el sacerdote sagrado e incluso el cazador bestias el mejor cazador de todo tbc ha sido puesto en un segundo lugar y yo no veo a gente haciendo post diciendo que mejoren ni al sacerdote sagrado ni al cazador maestros de la bestia desde un punto objetivo vemos que el tipo está victimizando la clase del paladín argumentando cosas que quizás no sean del todo ciertas o que quizás no tengan el peso suficiente como los ejemplos que les he puesto con las anteriores clases creo que si la clase se va a equilibrar en torno a una bonificación fija en este caso el tier 10 debe existir en el juego o sea se refiere a que desde siempre debe existir esto algo de lo que yo no estoy de acuerdo para nada creo que si bien existen muchas bonificaciones que te pueden ayudar en fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 esto debe salir en su momento y no debe estar digamos desde el inicio o desde antes creo que una vez más esto responde a un capricho de un jugador que simplemente no está cómodo porque su clase favorita ha sido tirada por el suelo sin embargo esto no es cierto del todo acaso el sacerdote sagrado llega a remontar también en alguna fase fase 4 fase 5 acaso el cazador bestias llega a remontar en fase 4 fase 5 no el paladín si lo hace porque tener esa exclusividad y esa preferencia con este paladín porque no simplemente respetar y dejar que cada clase tenga su punto fuerte en algún momento de la expansión si hay algo de lo que nos gustan mucho los jugadores y me incluye y creo que hablo por la gran mayoría es que haya variedad que los de peces puedan subir quizás en algún momento estás en un puesto 3 quizás luego estás en un puesto 5 quizás remontas en algún momento y muchas cosas pueden suceder muchas cosas pueden pasar y esto finalmente es la magia del videojuego que poco a poco vayan cambiando vayan actualizando cosas vayan mejorando ciertas mecánicas y que no todo sea monótono y aburrido me parecería que sería increíblemente justo decir sabes que dado que esta clase se equilibra en torno a una bonificación establecida vamos a poner esta bonificación en el conjunto de niveles de paladín en Ulduar para que pueda superar al tanque en DPS no estoy para nada de acuerdo con ello vuelvo a repetir es un capricho el tipo se está comportando como un bebito llorón que no le gusta que su clase favorita esté bajo en DPS así que su principal argumento cambio que obviamente según él está súper bien y va a estar por encima de todo lo que se ha establecido es que desde fase 2 ya se ponga el bonus que va a estar en fase 4 para que el paladín haga mucho más DPS y no quede muy similar al DPS que hacen los tanques ¿se dan cuenta lo absurdo que es esto? tal y como están casi todas las demás clases escalarán más con los próximos aumentos de item level que es retribución y esto él como lo puede asegurar estamos en noviembre del 2022 actualmente en julio del 2023 vemos que el paladín ya ha tomado un DPS promedio en la tabla y si bien esto también ha sido causa de haber colocado este nuevo glifo de Hain of Reckoning que para los que no saben es un glifo que hace que tu taunt no taunte pero haga buen daño y como no comparte Global CD puedes hacerlo en macro con todas tus otras habilidades así que cada vez que lo tengas eventualmente lo vas a ir tirando una y otra vez de forma infinita esto le aumenta un poco el DPS y hace que sea un poco mejor en general y ni siquiera hemos llegado a la fase 4 estamos en la fase 3 con este buffo con este glifo de fase 4 estoy seguro que el paladín va a tener una muy buena performance en fase 4 estoy seguro que es lo que entonces se haría aquí según la perspectiva de lo que dice el tipo lo más lógico sería que una vez llegado a la fase 4 que es la fase en donde efectivamente el paladín se vuelve muy bueno lo consiguiente a ello debería ser quitar el glifo de Hain of Reckoning quitarlo porque ya llegó a su cumbre ya llegó al punto fuerte y por lo tanto se va a divertir mucho más me imagino que va a estar más por encima de la tabla y por lo tanto debería quitarse este glifo ya que solo fue colocado provisionalmente para que jugadores personas como él no estén lloriqueando en internet y si hablo así me refiero de esta forma a él porque me caen súper malas personas egoístas que hacen todo este escándalo porque esto se volvió un escándalo y una gran cantidad de comentarios y revuelo y a partir de aquí fue donde colocaron el glifo de Hain of Reckoning para que el paladín escalara un poco más es decir obviamente no hicieron que el bono de la tierra se estuviera desde el inicio de fase 2 pero también medio que pusieron algo para que este tipo de personas dejaran de quejarse viejo los victimistas siempre me han caído súper mal discúlpenme si alguno de ustedes es victimista pero no me caen en el absoluto simplemente es un impaciente y eso llegado hasta tier 10 quítale el glifo de Hain of Reckoning y déjalo tal cual como está ya que según lo que está diciendo es un punto más alto y es en donde realmente el retry se vuelve divertido y se vuelve un poco más aceptado y bla 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 claramente eso no va a ser así no van a quitar el glifo de Hain of Reckoning o quizás sí no lo sé para que vean que no estoy exagerando estamos en el foro oficial de Blizzard y colocado en el cuadro de búsqueda la palabra Red Paladin seguido del hashtag The Bull Classic Bride of the Lich King Classic Discussion para redireccionar las búsquedas a Lich King Classic por supuesto los primeros posts dentro de la relevancia son los relativamente más actuales pero una vez rompemos este filtro de las dos primeras semanas los más populares los que más relevancia han tenido son los de noviembre diciembre febrero enero también ya que son los meses en donde la gente estaba jodiendo mucho con Paladin Retribución y no sé qué el cambio de la mano de expiación llega el día 3 de febrero así que se entiende que estos días sean los más pesados por ejemplo en este post vemos a un niño chiquito que se está quejando de que él es para Inretribución y no lo quieren invitar a una guild dice que las personas están buscando una guild Red Paladin infinitamente Red Paladin como si estuviese repitiendo algo como si fuese un niñito pequeño y lo único que hace es quejarse y la verdad que paso rotundamente de este tipo de gente un poco disfuncional tenemos este segundo post Red Paladin Blizzard por favor haz algo con el Paladin Retribución nosotros estamos extremadamente nerfeados y estamos desesperados de tener un bufo no me importa lo que digan acerca de los Holly y Pro y bla 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 otro post dando el coñazo ni siquiera le voy a dar click porque no quiero enojarme más y acá tenemos otro post donde habla sobre la abominación en la jarra que es un avalorio de ICC y aquí hay otro que también está hablando sobre el nerf al Paladin Retribución este es el post que estamos leyendo que estamos viendo actualmente y así podemos seguir viendo post tras post sumamente increíble y si buscamos ahora por ejemplo Holly Prest para ver cómo son los post relacionados con esta spec con esta clase pasamos los post recientes de hace dos semanas para llegar a post muy relevantes pero que tienen un poco más de antigüedad ¿cuál es de los post más relevantes sobre sacerdote sagrado? esta que habla de una rotación de ataque como podría ser para que el sacerdote haga buen DPS imagínate ni siquiera les está preocupando que no esté top healing aquí sí hay un post donde habla sobre el buffo o un posible buffo que podrían hacerle a los Holly Press y aquí hay otro post donde habla de cómo funciona la mecánica del Prayer of Mending y les gustaría que haya un pequeño cambio por aquí aquí hay otro post de leveo entre el guerrero y el Holly Press y aquí hay otro post de la guía del Holly Press espiritual que no está funcionando aquí hay otro de Looking for Gru para Raze aquí hay otro post que el tipo está buscando una guild para él y su amigo en fin se dan cuenta no es ni medio normal hay mucha gente que ha estado metiendo presión para que esta clase Paladín Retribución se buffee y esté mucho mejor esto ha sido cancino y esto ha hecho que Blizzard en febrero con las actualizaciones que ha realizado buffee y mejore a la clase algunos de ellos como los guerreros parecen estar obteniendo un buen beneficio debido a esto se refiere a los aumentos de item level la intención de los cambios de nivel de objeto obviamente no es mejorar a los guerreros pero está teniendo ese efecto y cero personas se quejan de ello pero cuál sería el punto exactamente de quejarse de que las mejoras de item level están aumentando un poco el daño al guerrero al fin y al cabo esto solo es temporal y al fin y al cabo esto no ha hecho que el guerrero tope en fase 2 sino que quede un poquito por encima nada más de los tanques vemos que ha mejorado pero lo ha mejorado sumamente poco hay muchas otras clases que han sido mucho más beneficiadas y una de ellas es el caballero de la muerte profano que si bien al inicio de fase 2 al todavía tener item de fase 1 tenía un DPS bueno pero poco a poco estaba siendo ya reemplazado por los guardos aflicción mientras que al finalizar Ulduar fase 2 los de cas profanos con armas de una mano remontaron nuevamente porque al tener más estadísticas en general con el nuevo item level y con estar mucho más bufeados pudieron incluso volver a remontar a los brujos cuando los brujos tenían el absoluto dominio y si no lo remontaban estaban ahí súper cerquita peleándose por el puesto 1 aquí no tiene por qué hablar del guerrero obviamente nadie se está quejando de ello porque el beneficio al guerrero ha sido un poquito nada más y a los guerreros players dicen bueno está bien tengo un poco más de daño lo aprovecho me divierto de repente me gusta esta clase y con este un poquito más de daño puedo escalar aún mucho más en un DPS real dentro de Ulduar sabemos que cualquier clase puede escalar siempre y cuando tenga un poco más de suerte tanto en críticos en procs en mecánicas o algunos de los otros DPS meta mueran entonces ahí el guerrero puede aprovechar y medio que remonte en esa tabla de DPS solo de esa rate en específico y ya está no vas a ver a ninguna persona quejarse porque el guerrero furia tenga un poco extra de DPS producto de este item level de hecho casi todos los que conozco parecen emocionados por los guerreros ¿por qué? porque los guerreros están en un mal lugar al igual que el retribución y es exactamente ello tanto el furia como el retribución en fase 2 han estado como hermanos de la mano en un punto el furia estaba un poco por encima pero también he visto retries que estaban subiendo es decir la diferencia no era demasiado y tranquilamente uno podría ganarle al otro están muy parches sigue siendo viable la spec sí porque el contenido es muy fácil pero eso también sería fácil para el paladín retribución también para todas las clases en general pero es bastante obvio que esto es algo saludable para los guerreros como clase y por qué no para los paladines y potencialmente abre nuevas teorías para los raiders no tiene ningún sentido de lo que está hablando aquí en esta parte ya lo hemos estado desmintiendo poco a poco y respondiendo a esto de que si sigue siendo viable la spec en realidad no lo bueno del furia es que te ayuda con este buffo del rampage sin embargo los druidas lo ponen y lo ponen mejor los osos los gatos lo ponen mucho mejor ya que este 5% de crítico también te da un extra de sanación cuando metes un crítico y ni que te digo que los druidas tienen mucho más buffos y te pueden dar cosas únicas y útiles en una raid el guerrero furia no te puede dar mucho quizás un grito de un poco más de salud y este 5% de crítico que nos sirve si llevas a un gato y hasta ahí quedaría el chiste ¿cuál es el punto? ¿por qué dicen que es más viable la spec de guerrero cuando claramente es más viable la spec de un paladín que puede llevar la build de otro dsac y tener otro dsac que es súper importante en Ulduar Progress o que puede tener también la build normal de Aura Master y que también es muy útil para Ulduar Progress y ni que te digo de los propios beneficios que te da el paladín como uno de ellos que lo voy a estar dejando aquí en pantalla donde aumenta el dps para todos los miembros de la red que son afectados por las auras del propio paladín y ni que te digo del replenishment y ni que te digo de la corona de la mano de sacrificio el paladín es mucho más viable si nos ponemos a hacer comparativas con el guerrero furia así que nada viejo o sea el tipo me cae mal me cae muy mal no tiene un sentido lógico coherente y objetivo con todo lo que está diciendo simplemente es un fanboy personalmente no necesito dominar los medidores para divertirme pero cuando veo que estoy rindiendo al más alto nivel y mi daño todavía se siente como una falta de contribución algo claramente necesita un cambio pues bienvenido al mundo de los dps support bienvenido al mundo del guerrero armas que también fue una clase support por su reducción de cura que tiene bienvenido también al mundo del shadow priest una clase que también tiene un bajo dps pero que es súper útil por todo el soporte que daba el paladín es una clase soporte que ayuda con diferentes mecánicas y si no te sientes contento y piensas que tiene una falta de contribución es porque estás jugando la clase equivocada el paladín tiene una contribución brutal con todas las auras beneficios buffos que ya hemos hablado este tipo está jugando la clase equivocada si tanto le interesa tener una contribución relacionada con el daño o está un poquito por encima del tanque según él eso me parece muy exagerado o sea eso me parece extremadamente exagerado el dps el paladín retry en gold war no era un poquito por encima del tanque eso me parece un victimismo barato me parece que el tipo está jugando otro videojuego el paladín hacía un buen dps por supuesto y no estaba ni de cerca al lado del tanque pero si tanto se preocupa por el daño puede jugar muchísimas otras clases viejo te puedo hablar de 10 o 15 clases que están en un promedio intermedio en la tabla de dps blizzard no se quedó callado y también tuvo un claro mensaje hola a todos el equipo ha estado analizando este hilo y discutiendo el tema del equilibrio de clases entre nosotros recientemente queríamos tomarnos un momento para hablar sobre esto frente al equilibrio de specs y también tenemos que aclarar algunos comentarios que hemos hecho en discusiones recientes y en entrevistas y también explicar en general nuestra filosofía sobre el equilibrio de clases en brad classic y aquí es en donde están etiquetando todo este mamarracho del que estuvimos leyendo hace un momento hemos visto esta cita y otras similares y es importante resaltar algunas palabras claves la palabra clave es clase y esto podría confundirse con spec usando los paladines como ejemplo vemos que el sagrado es una de las especializaciones de curación más fuerte en el EK classic en lich king completamente de acuerdo el paladín es súper fuerte es tan fuerte que las raids de los pro players suelen llevar dos paladines sagrados y un disciplina para hacer todo tipo de raid sin ningún problema los paladines en protección nunca han sido tanques más fuertes tengo un video hablando de por qué el paladín protección es el más fuerte el más tanquesote de todos los tanques y si bien la retribución no está en la parte superior de los medidores o sea de la tabla de dps en relación con el daño brindan una utilidad de daño en el transcurso de toda la expansión con varios beneficios cuyo efecto es sólo compartido por los cazadores maestros de bestias otra spec que tradicionalmente se ve como sólo pvp y tiene una representación menor en las raids muy poco se ve cazadores maestros de bestias en pvp pero se entiende que más que nada está pensado para ello por eso no lo buffean mucho pero igualmente en pvp no es que sea muy 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 fuerte y también a los magos arcanos una spec que escala muy bien al inicio pero comienza a disminuir más adelante en la expansión tampoco veo a un mago arcano diciendo que no me parece no es posible que el mago arcano esté súper bien al inicio y que luego para fase 3 fase 4 fase 5 esté disminuyendo y se quede muy atrás no veo ningún post de este estilo además a fines de la semana pasada solucionamos un error en martillo de cólera que causaba que no escalara correctamente desde el poder de ataque o sea arreglaron al paladín en general creemos que los paladines están en una posición excepcionalmente fuerte como clase y no vemos ninguna razón para cambios importantes el escenario en el que intervendríamos para hacer una mejora directa a la funcionalidad de la clase de referencia es bastante específico y ahí es cuando una clase en su conjunto está en un punto en el que casi nunca se los toman incursiones con respecto a niveles de habilidad y rendimiento en otras palabras las specs no estén bufiadas sino las clases en general pueden usarse para diferentes cosas las clases en general no las specs el paladín tiene la mejor spec de tanque y la mejor spec de sanación que existe y esto para ellos es suficiente y la verdad yo se lo compro además si los grupos vanguardistas buscan ser los primeros en el reino o participar en las speedrun o actividades competitivas eligen evitar una determinada especificación para hiperoptimizar su configuración aquí si estamos hablando ya de los jugadores pro players que hacen speedrun vemos que llevan full o warlocks o caballeros de la muerte profano alguna que otra clase para bufear un poquito extra que hace soporte esto por si solo no es una razón suficiente para realizar cambios directos en la funcionalidad principal o en escalado de las specs ellos no se van a regir por si te llevan mucho o te llevan poco los que buscan llevar el contenido del juego a un siguiente nivel no se preocupan en llevar todas las clases sino solo las que más le van a ayudar a pompear y listo estos grupos simplemente no representan a la mayoría y no deberíamos intentar equilibrar el juego a su alrededor y es exactamente este argumento que ellos no deben intentar equilibrar el juego a su alrededor el que le da forma y el que desmiente y aparta completamente a este jugador que hizo el post en un inicio solo porque tú seas un jugador top 6 del mundo en retribución y no te guste que tu paladín esté abajo en DPC no solo por eso van a cambiarlo no van a sucumbir ante tus caprichos o que intentes dar pena diciendo que me parece esto y me parece el otro a Blizzard se le suda completamente y no tendrían por qué hacerte caso es decir un jugador colocando un post random no es suficiente para que digamos te hagan caso y Blizzard haga lo que tú quieres y aún así colocaron el grifo de Hainer Recony siendo objetivo no deberían haberlo hecho si el paladín es fuerte con tier 10 en fase 4 que sea fuerte en tier 10 con fase 4 si con eso queda top 5 por ejemplo que esté ahí perfecto no buffearlo en fase 2 en fase 3 porque esto solo da rienda suelta a que más personas que hacen este tipo de post continúen haciéndolo entonces nada que ver no estoy muy de acuerdo con ello pero de igual forma a los que les gusta hacer de PC con paladín me imagino que les habrá gustado así que nada chicos este ha sido el video del día de hoy al final Blizzard sucumbió ante los pedidos de muchos jugadores que estaban a cada rato haciendo post en el foro del propio Blizzard pidiéndoles exigiéndoles argumentando entre comillas que no es más que hacer un ataque al sentimiento para que colocaran cualquier buffo al paladín y lo mejoraran al final Blizzard lo hizo y no solo con el paladín sino también puso una pequeña mejora para el guerrero y esperemos de todo corazón que también ponga más mejoras para estas clases que han quedado en un olvido y que o se usan muy 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 poco en PvP o en PvE o en el peor de los casos no se usa para nada así que ya sabes si te ha gustado este video compártelo suscríbete vuelte a mi en el canal comete todas esas cosas que así me ayudas a crecer un montón cuídate mucho y sé feliz que lo más importante un saludazo para todos los miembros del canal que siempre están apoyando en la taberna del nano recuerda que este fin de semana va a estar sorteo de tokens para los miembros del canal así que puedes unirte para que participes sin ningún problema eso ha sido todo cuídate mucho mi querísimo crack y nos vemos en otro video adiós